Muy buenos días, vamos a tener un colega presente hoy aquí, a todos los funcionarios, a los colegas también que vienen a participar de este sorteo público. El día de la fecha, yo constituyo en mi carácter de buen coordinadora del Poder Judicial de San Estadilado de la Constitución Judicial de San Pedro, a los efectos de proceder al sorteo correspondiente de las causas en color elevado para el juzgado penal de garantía a este estado y procesal. El sorteo lo vamos a realizar conforme lo establece la jornada 154 del año 2000 y el código de procedimiento. Antes de proceder a este sorteo, informo de que la Corte Suprema de Justicia le ha designado un número a cada uno de los tribunales de sentencia de esta circunscripción. Tal es así que también en la circunscripción tenemos dos tribunales de sentencia, que es el tribunal 1, que se encuentra en el juzgado penal de garantía del día de San Pedro. Y el tribunal número 2 concede aquí el examen del tribunal. El sorteo lo realizamos haciendo el siguiente juego. Para las causas, con el tribunal número 2 podemos intervenir, entonces lo sorteamos. Y con el número 5, que hoy está determinando este tribunal de la doctora de San Pedro Nieva. El número 6, que es el juzgado, el doctor Walter Ramírez. El número 7, que es el tribunal de la doctora de San Pedro Munaga. Y el número 8, que es el doctor Walter Ramírez. También, me informo de que en caso de que el tribunal o los miembros del tribunal número 2 no puede intervenir, se procede al sorteo con los miembros del tribunal número 2 conciencia del examen del examen. En su caso, si tampoco pueden intervenir, entonces, en cuanto a esta vez en la jornada, se procede con la integración de los jueces penales de garantía a un sujeto de todos los jueces. Cada uno de los jueces ya que estamos con un número, ese número que le da una pregunta. Dice, doctora, si puede informar cuáles son las causas a ser sorteadas. Si las causas, no se puede ver, 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 no se puede ver. El número 6, el número 7, el número 8, el 6, el 7, el 7, el 8, el 7, el 8. Vamos a proceder. El número 6, el presidente del doctor Walter Ramírez. Ahora vamos a sortear un miembro titular, el 5. Primer miembro titular, el número 5, la doctora Romina 1. Por lo tanto, si sale el número 8, ya lo dejamos afuera, porque la doctora Romina 2, el número 5, que es la doctora Cristal. Y el número 7, que le corresponde a la doctora Mercedes Brunano, o segundo miembro titular. Ahora, para el miembro suplente, vamos a proceder a integrar con los jueces de San Diego. En ese sentido, voy a dar los nombres y los números correspondientes. El número 1, que le corresponde a la doctora Caribe Bocunti. El número 2, que le corresponde a la doctora Cristal. El número 3, el número 3, que le corresponde a la doctora Caribe Bocunti. Y el número 3, que le corresponde a la doctora Caribe Bocunti. El número 3, que le corresponde a la doctora Cristal. Así que tenemos la primera caja, es una caja de causas número 2 del criterio crítico contra Lucía Moroy sobre coerción, violencia familiar y sobre el sistema. ¿Me pueden informar? ¿Me pueden interar con el tribunal completo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El número 6, y lo snowman, el doctor número 8, que es el presidente, doctor Capitolino Díaz. Ahora bien, procedo al sorteo de los miembros titulares de inspireta. El señorprendedor, el miembro titular, el número 7, el ministro tribunal. Segundo miembro titular, el número 6, el doctor Walter Ramírez. y ya dejamos el número 8 con la vocabulario que está aquí el número 5 con la particularidad ahora vamos a ir a San Pedro un número correspondiente a los jueces de San Pedro que es el tribunal número 1 para poder toquear el posible el número 1 el número 4 que yo no se puede el número 2 que le corresponde al doctor Guido Maricos la tercera causa causa número 3 criterio público contra Armando Aguayo Villagra sobre emoción sexual y relaciones contra el debate muy bien entonces con Rígela todos los mismos ritmos se procede desde a las 4 con Rígela con el número que le corresponde a los jueces de el número 2 con ustedes a la familia el número 7 la doctora Marcial Tribunal ahora vamos a proceder a ingresar todos los demás números para poder sortear los miembros que le hagan a su pueblo se ingresa el 5 se ingresa el 6 y el 8 el número 6 de Javier Ramírez el número 8 domina unido ahora ya se procede a la integración de los meses suplente con los jueces que estamos dentro de los romanos el número 2 el número 3 el número 3 el número 2 de Javier Ramírez ahora que yo busco fincha causa número 4 causa número 4 ministerio público Rosa Silvio María Rosa sobre la violencia familiar que están en la con la integración con la compañía 5 y yo con la compañía de la humanidad que viene en este también con el productor que yo que te he de el 5 perdón y ahora si el inglés se repara el número 6 el número 7 y el número el número 6 el número 4 el número 6 y el número 7 según el libro titular la salud de un ángel se especializa la colina que le corresponde a lo que su dado el número 6 de garantía de salud el número 5 el número 1 el número 4 que ya no puede ser la niña el número 3 es el número 2 bien recalado y ahora sacamos toda la publicidad y proceder un sorteo de la causa número 5 suplente sería Karina el número 6 la causa la causa número 5 ministerio público contra Ebarito Román Aguayo y otros organizados de la compañía Rodríguez del número 7 nombre Case de la causa de la causa y los los miembros, con el general número 1, número 2, que se le está aislado, número 8, la doctora Romina Oñeva, tal vez así que el número 5, ya no puede integrar con los miembros, el número 6, el doctor Walter Ramírez de tiempo, y el número 7, la doctora Mercedes de Luna. Ahora queda afuera el número 2, ¿verdad? Y se procede al ingreso de los miembros, que los miembros de San Pedro. El número 1, el número 2 y el número 3. Primer miembro suplente, el número 3, Robert Ramírez de tal lado. Segundo miembro suplente, el número 1, Darío Bortún. Y ahora procedemos al sorteo de la caucha número 6. Darío Mégas Pino a las áreas 8, 9, sobre tentativa de lesión grave, con una primavera real de Guadalajara. ¿Quién es? Para que los miembros de San Pedro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El 6 y el 7, porque ya tiene 2, 6 y 7. El número 7, Mercedes de Luna. Y ahora ingresen el número 6. El 5, para que los miembros de San Pedro. Ahora vamos a ingresar las bebidas, que le corresponde a los miembros de San Pedro. El 1, el 2 y el 3. El número 2, Guido Marejo. Y el número 1, la doctora Karina Bortún. Así, y tenemos 7 causas. Sí, ahora la doctora Karina Bortún. Sí, ahora la doctora Karina Bortún. Ese ya reconoce un recono de introducción efectiva. El número 6, como presidente, él ingresa el número 7 y el número 5. El número 5, el número 7. El número 5, Romino Mierda. Y el número 7, el tercer número 1. Se procederá a ingresar el número 1, el número 2. Y el número 3, de los poderes de San Pedro, para el soltero de los miembros de San Pedro. El número 1, Karina Bortún. Y el número 3, que es el poderes de San Pedro. En ese sentido, con esto estamos finalizando sobre los 7 causas que fueron elevadas a que el estadio procesal fueron elevadas a la final de garantía. Y le deseamos que tengan un feliz, rector de formada, y muchísimas gracias. Gracias.